Mi nombre es Carlos Trejo Y luego posteriormente participamos nuevamente en la campaña con el hoy alcalde José Carcón como primera justicia Y donde bueno, en cuanto a que Enrique Capriles no me reconoce como militante de PJ Tengo fotos, tengo una foto con él, al igual que con Tomás Guanipa Somos muy buenos amigos, de hecho uno de los hermanos de Guanipa estudió conmigo en la universidad en el Zulia